Bienvenido estudiantes de La Plata, imagino sensaciones positivas, ¿tenías ganas de venir al club? Sí, sí, bueno, primero buen día a todos, la verdad que estoy muy contento, tenía muchas ganas de llegar acá al club, te mostré las ganas en su momento y bueno, gracias a Dios se pudo dar y hoy ya estoy acá con el grupo entrenando. ¿Cómo te va Fernando? Bienvenido, tenías muchas ganas obviamente de llegar, un poco de ansiedad, Boca de alguna manera, no sé si tuviste alguna charla con Guillermo, quizás quería que te quedes. Sí, sí, yo hablé con él, me había manifestado las ganas de que me quede en el club y bueno, por una decisión personal decidí venir para acá, así que estoy muy contento de poder estar vistiendo esta camiseta. ¿Esa decisión personal pasa por qué razón? ¿Recibiste el llamado de Verón o la situación que vos tenías en Boca hizo que tal vez acá tengas un poco más de chance de titularidad? No, hoy en día en el fútbol las chances las busca uno mismo. Recibí el llamado de Sebastián y fue una de las cosas importantes, hablé con algunos chicos del plantel y bueno, terminé definiendo que quería venir para acá, lo hablé con mi representante, le demostré muchas ganas, quería arrancar a entrenar acá y bueno, gracias a Dios, después que se extendió mucho el tema de la negociación, se pudo dar y hoy estoy acá muy contento. Fernando, no es la primera vez que estudiantes te buscan, te venías siguiendo ya hace varios mercados, ahora finalmente se consigue esta llegada tuya. ¿También lo tomás como una especie de revancha, por la continuidad que no pudiste tener en Boca, de poder mostrarte ahora sí acá? Sí, sí, está claro que bueno, que hubo en otro mercado la posibilidad, se hablaba de que sonaba mi nombre acá en el club, por ahí por diferentes circunstancias no se terminó dando, pero bueno, yo creo que era el momento para venir para acá, tenía muchísimas ganas de poder venir al club y no sé si es una revancha para mí, es un paso hacia adelante en mi carrera, lo tomo como eso, así que estoy muy contento de poder estar acá. Posicionalmente, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Sos hoy por hoy un interior? ¿Dejaste de hacer la banda o no tenés problema de jugar recostado por alguna de las bandas? Sí, sí, bueno, en mi paso por Godicruz lo hice de volante por derecha, también lo hice de interior, de doble 5, es una posición en el medio que me siento muy cómodo, es donde he jugado siempre, gran parte de mis inferiores la hice en esa posición, así que creo que es el lugar donde más cómodo me siento. ¿Con qué objetivos llegás, Fernando? ¿Qué sueños tenés aquí en tu llegada de Estudiantes? Sueños muchos, ahora recién me presenté ante el plantel, agradecerle a todos porque me recibieron de una forma increíble, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, todos, la verdad que el presidente muy bien, estoy muy agradecido de la bienvenida que me hicieron y ahora los objetivos quedan claros, pelear cada competencia que nos toque jugar, hay competencias por delante muy importantes y sé que yo vengo a sumar mi granito de arena para ayudar al club a conseguir cosas importantes, que es el sueño que tenemos todos.